Vamos a hablar de otros temas, la viceministra de salvadoreños en el exterior ha girado instrucciones a los consulados en el mundo para que mejoren la atención a los compatriotas que viven fuera de nuestro país. Se trata de un cambio para hacer oficinas más proactivas, interesadas en el bienestar de los que por diferentes razones han abandonado El Salvador. Guadalupe Bonilla está con nosotros y nos detalla. Buenas tardes. Hola Guadalupe. Buenas tardes compañeros, amigos televidentes. Seguimos hablando de los salvadoreños en el exterior, pero esta vez desde el punto y del trabajo importante que hacen los consulados en todo el mundo. Específicamente vamos a hablar en esta ocasión de los 17 consulados que están instalados en los diferentes estados de Estados Unidos. Hemos hablado con la viceministra de salvadoreños en el exterior y ella dice pues se debe garantizar un buen servicio y un buen respaldo a esos salvadoreños que por diferentes razones han tenido que abandonar nuestro país. Por las calles de Estados Unidos hay unos 3 millones de salvadoreños que desde los años 70 han migrado a ese país buscando mejores oportunidades. En un trabajo comunitario, ¿verdad? Apoyando a nuestra comunidad con importantes acuerdos, convenios y beneficios. El gobierno interesado en estar cerca de esta comunidad ha querido transformar los servicios que se ofrecen en los 17 consulados que tiene en el país del norte. Nosotros tenemos un compromiso con la comunidad, un compromiso con El Salvador, que nuestra gente sienta que el servicio consular es un referente aquí en el extranjero. Desde la llegada de Liduina Magarín como vicecanciller para los salvadoreños en el exterior, la instrucción ha sido más precisa para que pasen de ser oficinas de extensión de documentos a convertirse en promotores de proyectos laborales y de protección. Implica atender a los salvadoreños detenidos por delitos migratorios o por otros delitos, atender a los desaparecidos, a las familias que tienen salvadoreños que no los encuentran, que están no localizados. De ahí que, por ejemplo, en New Jersey se ha iniciado un programa piloto para ofrecer a los compatriotas empleo temporal con todos los documentos en regla. Falta terminar de convencer a los estadounidenses, pero hay posibilidades. Todavía estamos trabajando los perfiles de los salvadoreños, van de personas, aquellas personas que se dedican al arte, como también carpinteros, albañiles, cocineros, todo lo que nuestra gente puede hacer, acá se necesita. Mientras tanto, en Los Ángeles, el consulado ha comenzado a interesarse en otros temas de atención para los salvadoreños, como las pensiones. La gente que emigró en los ochentas, a principios de los ochentas, está proyectando ya su retiro, su jubilación en Estados Unidos e irse a retirar a El Salvador. Entonces, ahí hay un tema muy especial. Justamente el tema de las pensiones tiene que ver con un programa de retorno de los salvadoreños, el cual estamos trabajando de manera interinstitucional con el Fondo Social para la Vivienda, con la banca estatal, Fondo Social para la Vivienda, Fonavipo, la banca estatal, ahí está el banco hipotecario. Cada oficina también tiene su designado para atender denuncias de violación a los derechos laborales, de tal forma que los que han salido de las fronteras encuentren en el exterior quien nos respalde ante lo que deben enfrentar buscando el sueño americano. Todos esos pasos para que sepan que no están solos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. No están solos, es el mensaje que Cancillería quiere dar a todos estos salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras y por eso es que se han empeñado a dar una mejor atención en todos estos consulados. Importante labor sin duda del Ministerio de Relaciones Exteriores y más ahora cuando hay salvadoreños viviendo fuera interesados en temas como las pensiones, salvadoreños interesados también en comprar una vivienda en nuestro país y también en que las remesas que ellos envían se conviertan en proyectos productivos y que pasen de ser utilizadas únicamente para el consumismo. Perfecto, Guadalupe, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar pendientes de más historias de los salvadoreños que se encuentran por el mundo en esta ocasión allá en Texas. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.